Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Cómo dejar de amarte, cómo no sé Siempre estás en mi mente, qué voy a hacer Me cuentan tus amigas, que estás enamorada Que de noche no duermes, y que mucho me extrañas Te pronuncia mi nombre Triste es saber que todo termina Qué triste es decirle al amor adiós Si tú me comprendieras, no te irías de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque tú te irás Y no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque el sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Mi corazón ya no soporta tu desprecio Ya me cansé Ya me cansé de tus mentiras, ahora me marcho Será mejor que yo me aleje de tu vida De nada vale dar amor a quien lastima Por entregarme Por entregarme tanto amor estoy vacío Ya nada tengo para dar soy un mendigo Por ambos estar en ti mujer lo perdí todo Hoy tengo roto el corazón, estoy herido Esta canción quiero que guarde en ti mujer lo perdí todo Esta canción quiero que guarde en tu memoria Será la última, será mi despedida Yo llevaré en mis recuerdos tus mentiras Me marcho lejos para siempre de tu vida Julio César Los mágicos de amor Dice que ahora te vas Que ya no harás feliz amor Dejando mi alma en penas Y mi corazón herido No sé si te suplicaré Pa' que te quedes a mi lado Que Dios bendiga tu camino Que seas feliz donde tú estés Se me caen las lágrimas Se derrumba mi mundo Admirar tu partida Este amor tan sincero Cariño verdadero Que dejaste al partir Siempre en mis recuerdos estarás Los bellos momentos de nuestro amor Ella llora Ella sufre Ella sueña en el regreso de su amor Él saluda Él espera Aquel hombre que un día se marchó En su habitación Y con la ilusión Por las noches Ella espera a su amor Niña no llores Niña no llores Ya no estés triste Olvida tus penas Y si te hirieron Ya no debes llorar Por ese mal amor Registro Música Y tuי Tres lo más hermoso Que Aqui yo contigo Digo los detalles y las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte En el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Estás donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Y con mucho amor Julio César Y el César, mi amor Anoche estuve pensando de lo que puedo yo hacer Y tú puedes comprender, que se hace mi amor por ti Te he querido muchas veces, hasta jugué con amor Y ya no quiero más nada, vivo solo para amarte a ti En un castillo de sueños, tú eres mi reina En un cielo sin estrellas te veo bailar Te amo tanto yo a ti más que a mi propia vida Ya no puedo vivir sin tener humildad Y 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 ya no puedo vivir sin tener humildad del amor, que como un tonto cayó bajo tus redes, te mudas con engaño y con traición. No puedo más vivir así, en esta inmensa soledad, le llamo en su celular y ella no está. Le llamo casi todo el día, en las noches, en la madrugada, atienda por favor mi amor, quiero escuchar tu voz. Telefono, decile a ella, decile que me estoy muriendo, decile que cuando la llame, atienda por favor. También decile que la extraño, que lloro en la madrugada y dile que si no regresa yo me moriré. Y como siempre, Julio César. Estoy tan solo, y en la distancia más me enamoro de ti, y duele amor, lastima tu ausencia, Quiero escuchar tu voz, y en esta soledad, y en tres lágrimas, en el auricular, parezco oír tu voz, Diciéndome, te amo tanto amor, llámame, estoy sentado en el teléfono, esperándote. Tan solo un instante, quiero oír tu voz, para decirte que te extraño mi amor. Julio César. Y los mágicos de amor. Y me acostumbraste a que te sienta a mí, que ya no puedo estar sin verte un día, Tienes la culpa que yo pierda siempre toda mi razón. Quizás por tus caricias, o por tu forma de ser, que yo siento que tú eres la dueña de mi corazón. Me acostumbraste a que te quiera tanto, que hoy me dominas con todo tu encanto, Te aprovechas de la situación, me tienes a tus pies. Si tengo que elegir entre lo bello y lo mejor, te elijo por las ambas cosas y todo tu amor. Te va acercando ya la hora de llegar, para sentirte aquí a mi lado respirar. Si estoy temblando es que con ella quiero estar, la quiero tanto y no lo puedo evitar. Y con mucho amor. Julio César. Todo rumbo tiene espinas y otras en el camino, pero despacio voy, me manda el corazón. Puede ser que así sonido, cruce en mi destino, un ángel protector, un verdadero amor. Pero alguien que será, de la manera en que soy, un alma de niño, un soñador. Un gran amor no debe ser una pasión, debe nacer también rogar con emoción. Con Dios los ojos fue tormento, mi corazón. Hay que ser fuerte pa' vencer la soledad, yo quiero a alguien que me muestre a donde voy. Porque mi amor no puede ser una ilusión. Me cuentan tus amigas, que estás enamorada. Y con mucho amor, Julio César. Me cuentan tus amigas, que estás enamorada. Que de noche no duermes, que de noche no duermes, y que mucho me extrañas. Te pronuncia mi nombre, y finge que no escuchas, y dices que me odias, y que ya no me amas. Yo sé que estás mintiendo, que duele estar fingiendo. Me pasa a mí lo mismo, no puedo estar sin ti. Enamorados a full a full, ilusionados a full a full. Olvidemos lo pasado, y volvamos a empezar. Enamorados a full a full, ilusionados a full a full. Olvidemos lo pasado, y volvamos a empezar. Y con mucho amor, Julio César. Música ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Siempre en mis brazos te dormías. Voy a pedirle a Dios, calme mi dolor. Música ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si aún por ti suspira mi corazón. Música ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesarte añora. Si vienes como duele amarte así. Música ¿Cómo dejar de amarte en mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú. Música Música ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? Música Música Ella me llamó Rompié, todo entre ella y yo. Música Y dice que encontró otra persona. Música Ella ha sido todos mis sueños, todos con la ventana. Música Y me pidió para entender y quedarme tranquilo. Música Como si mi corazón fue hecho de acero, me pidió olvidar sus besos y abrazos. Música Y para el final bromear conmigo. Música Un disco en pocas palabras, por favor entienda, tu nombre está ahí, grabado en mi agenda. Música En las páginas de amigos. Música ¿Cómo que puedes ser amigo de alguien que yo tanto amé? Música Si aún lo tengo aquí conmigo, todo de ella yo lo sé. Música No sé lo que voy a hacer para continuar vivir así. Música Si el amor que murió dentro de ella ahora vive en mí. Música Dime de que tú ya no te marches, que tu adiós solo es mentira. Dime de que tú siempre me adoras, que tu cuerpo aún es mío. Música Dime por más ni que lo dime, que yo necesito ir. Música Dime cualquier cosa que me toque, me provoque, si que puedo ir. Música Dime de que soy, que más te gusta, que hago parte de tus sueños. Música Dime de que en mí tú siempre apuesta a poner la mano en el fuego. Música Dime y aún bien que lo dime, que tu amor es para mí. Música Dime que sin mí no eres nada, desespero hasta morir. Música Llévame a la cama, amame y mentirme que me gusta. Música Dame más un beso, más dame el deseo que me gusta. Música Música Esto es Tyromix DJ. Música 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 Estuve con otra queriendo olvidarte, y me fue imposible de mi mente arrancarte. Música Era tan hermoso, perfecto, buen amante, que no dudé un minuto con ella enredarme. Música Era obsesionante, ver su cuerpo sobre el mío, respirando el mismo aire, que no llenaba este vacío sin final. Música Te quise olvidar, tus besos borrar, te estuve con otra y me quedó la soledad. Música Y yo la hice mía, y en ella te veía. Música Que absurdo y que tonto pensar, que con otro cuerpo te iba a olvidar. Música Música Aún no sé por qué te fuiste de mi lado, lloro es tu partida como un niño abandonado. Música Si una noche fría, buscándote en mi cuarto, y no encuentro más que un alma hecha de pedazos. Música Mi cuerpo te gris, que regreses otra vez, quiero abrigarme en tu piel, y contigo amanecer de nuevo. Música 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 Música